El Senador del Partido Nacional 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 La característica del mismo es un libro de color rojo similar, tal vez lo puedan ver los televidentes Colóquelo, Senador Vamos a ver, perfecto Ahí vemos ya Esa es la cartilla, ¿no? Exactamente, en realidad se trata de un libro de 192 páginas más un cuaderno, básicamente el cuaderno está en blanco Y también tiene un mapa de Venezuela El libro dice, se refiere a ordenamiento territorial, tiene este color rojo vivo, esto es una copia facsimilar Y dice al final, por una revolución territorial Estos dos libritos y este mapa van en una cajita de cartón Y bueno, y el precio de venta, que es lo primero que nos llama la atención Es precisamente de 498 dólares la unidad Se exportan 50.000 unidades de este libro Más algún otro material bibliográfico Cuando nosotros nos quedamos, por supuesto, muy sorprendidos por esta información que disponíamos Dijimos, bueno, veamos, aunque nos parecía muy obvio, cuál es el costo de producción Y luego pudimos determinar a través de acciones que recibimos Que el costo de cada uno estaría aproximadamente en los 5,85 dólares cada uno Es decir, costo de producción en una imprenta en Uruguay, 5 dólares con 85 Costo de exportación, 498 dólares Que se realiza aérea, algo llamativo también en este tipo de casos Y bueno, me imagino los otros costos que pueda tener Pero esta diferencia realmente no registra precedentes Nosotros lo planteamos inicialmente Que el hecho se aclarara Es decir, con una actitud de decir, bueno, este es un hecho en principio inexplicable Tal vez alguna explicación aparezca Pero con el transcurrido de los días No ha habido tal explicación por el contrato Bueno, en Uruguay no parece tener un domicilio real La firma exportadora uruguaya Tampoco sabemos cuál es su personal Y qué plantilla de personal tiene Dónde está el día de esa... Senador Long Entiendo que la empresa de aquel lado La que se convirtió de la noche a la mañana En una de las principales exportadoras Con ese negocio de 32 millones de dólares Que antes no aparecía en la lista de empresas Que exportaran un carrizo a ninguna parte Un carrizo es en Venezuela decir Que no exportaban nada, ¿no? Este... Es la empresa Aplicer Sonora Anónima Y que uno de los antiguos presidentes de Aplicer Está ligado familiarmente A una de las senadoras del Frente Amplio Que es el Frente Amplio Una consolidación de pactos Dentro de los que Hugo Chávez en Venezuela Tiene muchísimas simpatías en algunos de ellos Me refiero a la senadora Lucía Topolansky Saavedra Quien encabeza la lista para las próximas elecciones parlamentarias ¿Usted corrobora este asunto? ¿Hay manera de llegar a saber si este negocio Tan raro Era para financiar al Frente Amplio Allá en Uruguay?